Música Porque en nuestra comuna queremos y cuidamos a nuestras mascotas Es como la Municipalidad de Maipú te invita una vez más a ser parte de la campaña Tenencia Responsable de Animales, Adopte una Mascota Y para esto debes dirigirte a las oficinas del Departamento de Azonosis y Control Sanitario Ubicado en la calle Bailén 0255 a un costado de la 25 Comisaría de Carabineros de Maipú Donde podrás conocer a las mascotas que están en adopción Con todos los beneficios del perro vacunado, si no está esterilizado en el momento Se puede esterilizar después sin costo para el usuario Y también lo puede traer para algún problema clínico si es necesario Y se va obviamente con su chip y su registro a nombre del dueño que lo adoptó El horario de atención de Azonosis es de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y 12 del día Y en la tarde desde las 15 horas a 16 horas Para mayor información puedes llamar a los teléfonos 22-677-6475 y 22-677-6436 Sí, la verdad que necesitamos un perrito porque ya se nos murió uno hace poco Así que estábamos en busca de un animalito Veo que hay hartos animales que están en ese proceso Y sería bueno que la gente se dedicara más a adoptar animalitos Porque a veces la gente compra animales muy caros Y estos perritos están aquí, pues están esperando a su amo Ah, y un dato muy importante Para que tú adoptes un animalito solamente debes responsabilizarte por sus cuidados Entregándole un hogar y mucho cariño Para ello deberás firmar un certificado de responsabilidad Que acredita el dominio de tu nueva mascota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!